La siguiente charla nos va a hablar de cómo tenemos que proteger también, cómo tenemos que preocuparnos de la seguridad. De hecho, la charla dice Zero Trust, protegiendo todo. Incluso lo invisible. No me equivoco, ¿cierto? Walter Montenegro de Cisco. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Vamos, un gran aplauso para Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias por la invitación. Gracias por estar acá una vez más. Así que vamos a tratar de proteger lo invisible. Eso es. Dice el desafío que tenemos. De hecho, ¿cómo están? ¿Todo bien? He escuchado las presentaciones desde temprano, ¿no? Y varios startups, emprendedores, hablando de aplicaciones. Y lo que hay ahí detrás es seguramente mucho cómputo y la nube. Algo que no vemos. Proteger lo que no vemos es súper complejo. Ya proteger lo que vemos no es fácil. Y sobre todo para la banca y ambientes financieros, es el sector que más impulsa los sistemas de protección y seguridad generalmente en los países. ¿Ok? El desafío del concepto de Zero Trust. ¿Han escuchado hablar de Zero Trust? ¿Alguno? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Bueno. Zero Trust es un concepto de industria que no lo trae Cisco, por cierto. Lo trae uno de los analistas que hay en la industria, que es Forrester, que tiene muchos estudios. Y uno de ellos, que ya hace años viene proponiendo, es un modelo de cero confianza. Es decir, no confiar en nada ni en nadie. Partemos de esa base. Cuando nosotros realizamos un análisis de las situaciones de las instituciones bancarias y financieras, se hace necesario un modelo de cero confianza. Más aún con lo que viene pasando en los últimos años. ¿Se han dado cuenta que los límites desaparecieron? Antiguamente teníamos claridad incluso dentro de las organizaciones. Hoy día hay muchos grises, ¿cierto? Son un poco que se han diluido. ¿Dónde está el límite incluso de tecnología, del ambiente financiero, del back-end? ¿Dónde está? Si la sumamos la pandemia, peor todavía, ¿no? Los límites ya de quién es un trabajador interno o externo. ¿Cuándo soy interno? ¿Cuándo soy externo? Antiguamente era fácil. Sí, cuando estás sentado dentro del banco o dentro de la institución financiera. Interno. Hoy día ustedes pueden estar sentados acá y son un trabajador interno. Absolutamente. Operando con esto. Todas las aplicaciones que hemos visto durante la mañana funcionan acá. Y funcionan acá desde cualquier lugar del mundo. Recuerden antes cuando hacían el análisis de la verificación por geolocalización y por eso es tan importante la geolocalización. Para tratar de despejar variables de que una persona no es quien dice ser. ¿Se entiende? Y si a esto le sumamos, más encima que estamos trabajando de manera remota, muchos de nosotros todavía, algunos días, otros no, pero claramente que ese modelo llegó para quedarse y la forma con que interactúan como clientes con ustedes hace que tengamos un modelo ya distinto al tradicional de protección. Protección de lo que queramos llamarle, de datos, protección de infraestructura, protección de red, como quieran llamarlo. Ahora, fíjense que cuando hablamos de Zero Trust, algunos tienen múltiples definiciones. Algunos dicen, no, para mí Zero Trust es segmentación. ¿Qué segmentar es cuando ocurre algún incidente? Ojalá que no pase más allá de donde ocurrió. Chile es un país súper largo. Ustedes han sido testigos de muchos incidentes en el ambiente financiero que han ocurrido en los últimos años también. Y a veces ocurren en alguna región y se expande a nivel nacional. Eso para una institución financiera es catastrófico. Catastrófico. Si necesitamos poder tener ese control. Ahora, ¿eso es Zero Trust? Sí, podría ser Zero Trust. ¿Es aplicar algún control en el dispositivo final, en el endpoint, en el celular? Sí, también podría ser. Es decir, hay múltiples definiciones de lo que significa la protección de Zero Trust. Para Forrester, como analista, existen ciertos principios que definen este modelo de Zero Trust o de cero confianza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, no asumir o no confiar en nadie en lo que yo le decía al comienzo. Mi papá decía, en la confianza está el peligro. ¿Se acuerdan de ese dicho? Y es verdad. Nos cuesta traspasar al mundo digital lo que nosotros aprendimos en el mundo, si podemos llamar, físico. Ya no sé cuál es el mundo físico o cuál es el mundo virtual hoy día. Los lentes esos que antes presentaba Alejandro, que están allá afuera, te extrapolan incluso de qué es lo que es real o no. Podríamos estar hablando bastante de ese tema. Pero, primer principio, no confiar en nada ni en nadie a priori. Segundo, verificar siempre. Y por eso existen los sistemas que antes estaba el amigo acá haciendo las verificaciones. Porque necesitamos saber que la persona que está operando con nosotros es quien dice ser. Porque si no, ahí está el fraude. Está la posibilidad de fraude. Hay un riesgo muy grande. En las instituciones financieras ustedes se mueven por riesgo. Y las decisiones las toman basado en el riesgo. ¿Correcto? O no, o me equivoco. Algunos me hacen así con la cabeza, otros me mueven para el lado. Pero el riesgo es importante. Tenemos que hacer un análisis de riesgo. Por eso tenemos que verificar la identidad. Y tercero, que eso a veces cuesta, necesitamos aplicar políticas que hagan un enforcement de lo que nosotros llamamos privilegios mínimos. No darte acceso más allá de lo que tienes que tener acceso. Y vuelvan a hacer el análisis del mundo físico con el mundo virtual. Cuando ustedes van a una sucursal barcaria, ¿pueden ingresar a la bóveda? No. Tengo que tener un permiso especial para ingresar. ¿Puedo ingresar, suponte, donde están los cajeros atrás? Tampoco. ¿Quién puede ingresar ahí? El cajero. Ah, perfecto. Pero validé primero que era el cajero antes de ingresar. En el mundo virtual es exactamente lo mismo. Si vamos a entrar a una aplicación de pago, necesito darme cuenta. Ahí está la biometría, ¿cierto? Que no sea otra persona que esté usando mis medios de pago, etc. Tres principios, ¿cierto? Que son importantes que Forrester trae a la mesa. Nosotros en Cisco, la compañía de hoy día más grande en el mundo de ciberseguridad, creemos que el enfoque de CiroTruaz como un modelo de cero confianza es un modelo de enfoque holístico. No puntual de una solución o no puntual de un concepto o un modelo. Tiene que ser un enfoque que vaya absolutamente interconectado, basado en estos principios que nosotros estábamos hablando, que inspiren, fíjense bien, que inspiren una estrategia. Detrás de esto tiene que existir una estrategia de protección. A veces nosotros colocamos la carreta delante de los bueyes. En seguridad se usa mucho eso. Y colocamos soluciones por todas partes de protección. ¿Es lo que necesitamos? A veces no. Tenemos que tomar una decisión basada en el riesgo. Entonces necesitamos una estrategia que funcione y que esté interactuando de manera conectada con la plataforma que está protegiendo. Tiene que estar en forma holística conectada con esta plataforma, desarrollada por tecnologías. Sí, absolutamente, hay tecnologías detrás de esto. Pero tecnologías que sean capaces directamente de entregar características que ustedes como empresa buscan. Por ejemplo, simplicidad del usuario. No sacamos nada con colocar un sistema súper complejo, que sea súper seguro, si nadie lo va a usar, nadie lo va a adoptar. Imagínense un startup de alguno de los amigos que estuvieron acá temprano. Sacan una aplicación súper segura al mercado, pero que no es usable. Lo más probable es que vaya al fracaso rápidamente. Necesitamos que la usabilidad esté en línea con lo que es la seguridad. Y para esto también hay estudio. Fíjense la gráfica que está acá. Generalmente, cuando yo tengo algo que es muy usable, tiende a ser poco seguro. Cuando tengo algo muy seguro, tiende a ser poco usable. El concepto de CiroTras lo que busca directamente es poder tener un trade-off directamente de esto y hacerle difícil la pega a los atacantes, a los malulos, como les llamo yo. Hay que hacerle difícil la pega a ellos, que sea complejo para ellos, pero simple para el usuario. En los procesos de transformación digital, la seguridad tiene que ser un habilitador del proceso de transformación. No puede ser un stopper dentro de este proceso. Si la seguridad es un stopper, adivinen qué va a salir del medio. Va a salir la seguridad. El negocio va a continuar. ¿Es lo que queremos? No. Necesitamos que el negocio ande bien, que la seguridad sea potente, y el modelo de CiroTras lo que plantea es justamente ese trade-off. ¿Ok? Ahora, ¿cómo protejo lo que no veo? Es el gran desafío. ¿Se acuerdan del hombre invisible? Claro. Era como el sueño de muchos, ¿no? Ser invisible para que no te golpeen, no te vean. Pero justamente los atacantes lo que hacen en el mundo virtual es tratar de hacerse invisible. Necesitamos, ojalá, de agregar visibilidad para tirarle un poco de harina a este hombre invisible que se empiecen a definir cuáles son sus bordes. Cuando vamos a la nube, en sistemas aplicacionales, en cargas de trabajo, en interacciones que estamos haciendo, que el mundo financiero por tema de riesgo se demoró un poco en ir avanzando al sistema cloud. Pero es inevitable. Por varias razones, que no las vamos a discutir ahora, pero es inevitable por eficiencia. Pero el sistema cloud no es más seguro que el sistema on-premise. Y no hay que confiarse justamente en eso. Es decir, hay que tener claridad que en la nube tengo que aplicar tanta tecnología o protección o modelo como lo que tenemos en sistemas on-premise. Eso no lo podemos olvidar. Ahora, ¿cómo llego a habilitar un proceso de cero confianza? O de CiroTras. Primero, necesitamos justamente definir cuáles son los mecanismos de establecimiento de esta confianza. Es decir, ¿a quién le voy a aplicar algún control? Usuario, dispositivo. Tengo que saber cuál es mi ambiente al cual yo voy a proteger. Si yo no sé eso, es muy difícil poder disminuir el riesgo. Tengo que hacer un análisis de riesgo. Ay, Walter, porque los análisis de riesgo son súper largos. Bueno, pero son necesarios. Tenemos que partir con algo en donde yo me vaya a enfocar. No porque la industria está diciendo que hay que ir para allá, yo voy a ir para allá. No. Está basado en cuál es mi riesgo para justamente aplicar directamente después cuáles son las políticas que voy a usar para esos dispositivos o esos usuarios cuando se conecten a mi aplicación, a mi institución, a mi red, a mi sistema. ¿Ok? Necesitamos aplicar mecanismos de microsegmentación. ¿Por qué? Porque una vez que yo validé quién era el usuario, validé quién era el dispositivo, puse los deditos ahí como hizo el amigo acá adelante, sé quién es la persona, yo necesito validar adicionalmente que esa persona tenga acceso, ojalá no más allá de lo que tiene permiso para entrar. Recordemos la voz del banco. Y tercero, necesito también seguir haciendo este análisis de manera continua. No me sirve hacer algo puntual. Tiene que ser esto todo el tiempo retroalimentándose para poder responder de manera adecuada. Es decir, no es algo estático que nosotros podemos establecer. Bueno, yo les quiero contar en estos dos minutitos que nos van quedando nuestra experiencia como Cisco. Cisco es una compañía de más de 100.000 empleados a nivel global que también hemos estado recorriendo un camino en este modelo de Zero Trust. También nos pasan cosas. También tenemos nuestro departamento de TI. También tenemos nuestro oficial de seguridad. También caemos en phishing. También nos atacan y también nos vulneran. Lo importante es cómo estas estrategias nos ayudan a ser resilientes. Cómo nos ayudan a levantarnos cuando esto nos ocurra. Nosotros establecimos un proceso de migración de sistemas tradicionales a una estrategia de Zero Trust que duró aproximadamente 5 meses para los 100.000 empleados, con más de 170.000 dispositivos a nivel mundial securitizados. Tremendo desafío. Ustedes me dirán, ¿y 5 meses es mucho? No, es poco, créanme, para esa cantidad de dispositivos y usuarios, porque detrás de esto hay personas. Y nosotros las personas, generalmente, somos los que ponemos a veces más trabas para hacer estas cosas. Ahora, ¿qué cosas interesantes han ocurrido acá? Fíjense que anualmente, por un tema de experiencia de usuario, hemos logrado disminuir en más de 400.000 las conexiones VPN que antiguamente establecíamos. ¿Cuántos de ustedes hacen conexiones VPN a sus organizaciones? Yo creo que algunos, ¿no? Eso es molesto, es claro que es molesto. Tengo que entrar en la contraseña, volver a conectarme. Ah, no, que esto no está en la VPN, me tengo que desconectar. Desastre. Esto ha conseguido tener un ROI con respecto al mecanismo de Zero Trust. Es decir, existe un ROI asociado a esto. Como compañía, hemos ahorrado más de 3.4 millones de dólares justamente en la experiencia de usuario, y que no solo se refleja en cómo el usuario interactúa con los sistemas, sino también cómo la simplicidad ha disminuido la interacción con las mesas de soporte de usuarios. Y eso, créanme, que es mucho dinero. Ustedes lo saben, ¿no? Que tienen los helpdesk, que consumen dinero. Eso logra hacer. Entonces, una buena estrategia que se habilita de forma adecuada y, obviamente, se sociabiliza con la organización, nos permite establecer retornos de inversión de lo que nosotros podamos ir haciendo. ¿Cuáles son los siguientes pasos a los cuales yo los invito a poder pensar? Y si necesitan conversar conmigo, con algún otro especialista dentro de Cisco, con mucho gusto lo podemos hacer. Es al menos enfocarnos en lo siguiente. Si de algo se tienen que ir hoy día de esta sesión, son estos tres puntos. Primero, definan cuáles son sus objetivos. Suena simple, ¿no? Pero a veces no los definimos. En seguridad, a veces avanzamos más rápido de lo que nos dedicamos a pensar. Necesitamos poner la mente en blanco, saber bien hacia dónde vamos a avanzar, para tener claridad cuáles van a ser mis outcomes, finalmente, de un modelo de Zero Trust. ¿Qué quiero esperar? ¿Qué busco detrás de esto? Segundo, realizar un gap análisis. Ya lo hemos hablado. Análisis de riesgo. Necesito saber dónde estoy parado y hacia dónde quiero ir. Y tercero, generar un roadmap. Y este roadmap tiene que tener fechas, tiene que tener responsable, como todo plan. ¿Para qué? Para que al final del día, en la retroalimentación de lo que ustedes estén haciendo, puedan definir cuáles son sus puntos de control y puedan ir mejorando, obviamente, y darle forma a este enemigo invisible que tenemos y que seguramente va a seguir creciendo entre más cargas de trabajo nos llevemos a la nube. Muchísimas gracias. 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 Dentro te quiero. Porque hablaste de proteger todo. Así es. Hasta lo invisible. Es el desafío. Es el desafío. Correcto. Lo podemos hacer porque dijiste, no perdamos la parte UX. No. No perdamos la experiencia que tienen hoy día los clientes, que hemos ganado ese terreno. ¿Lo logramos? Hay que hacerlo. El camino no es fácil. Yo te mentiría si te digo, ¿sabes qué? Se puede implementar así. No. Esto es un camino que hay que recorrer. Y en este camino no podemos dejar afuera la experiencia usuaria, sobre todo la transformación digital de ambiente financiero. No puede quedar afuera. Pero la seguridad es un eje que tampoco podemos descuidar. Si alguno de esos ejes está cojo, seguramente nuestra estrategia no va a funcionar de forma adecuada. Es el desafío. Buenísimo. Muchas gracias. Walter Montenegro de Cisco. ¿La foto? Buenísimo. Gracias, Walter. Muchas gracias. Un gran abrazo y aplauso para Cisco.